LINDEL Lindel es una tierra con un paradero no especificado en el juego. Es posible que existiera en el mismo lugar que Drangleck en la actualidad debido al paradero de lugares como Shulva, de donde es originario Lindel y el santuario de Amana, que cuenta con muchos clérigos Lindel. Aunque no se revela su paradero real, sabemos más de Lindel que de muchas otras tierras mencionadas en el juego. Fue fundada por la secta del architraco y es conocida por sus clérigos y sus milagros. Se rige por leyes estrictas y aquellos que se atreven a desafiarla son castigados de impiedad. La Gran Casa Austeria puede desempeñar un papel en el gobierno de la tierra sagrada de Lindel. El anillo de la restauración, un anillo protector transmitido en la casa, simboliza la prosperidad y la longevidad de Austeria. El propio anillo se rompe con facilidad como si odiara que se le diera por sentado. Esta línea puede ser indicativa de la actitud general de la casa en su papel de liderazgo dentro de Lindel. Lindel es el hogar de muchos clérigos y azetas. Por lo que sabemos de sus estrictas leyes y modo de vida, no es de extrañar que la tierra se centre en la abnegación. Al parecer, este modo de vida es alabado en Lindel, ya que los habitantes y azetas son enviados a menudo a tierras lejanas para hacer proselitismo y autoformarse. Sin embargo, muchos de ellos deciden no regresar y liberarse de las enseñanzas de Lindel en el proceso, probablemente después de darse cuenta de que la situación en Lindel es menos que favorable en comparación con la de otras tierras. Los clérigos de Lindel suelen ser caballeros decididos que luchan en primera línea. Existe una historia transmitida de generación en generación que afirma que esta banda de caballeros derribó una vez un dragón venenoso que amenazaba a toda una nación. Sin embargo, aunque esto parece indicar que Lindel fue fundada por los caballeros de sangre de Draco, parece más probable que esta historia se iniciara como una mentira para ocultar la verdad de los orígenes de la tierra, basándose en otras descripciones de objetos. Un clérigo notable de Lindel es el clérigo Forsel. Era un maestro de los milagros que luchó en batallas por todas las tierras. Sus aliados le llamaban Caballero Santo, pero sus enemigos le temían por sus poderes demoníacos. Esto indica claramente que Lindel libró batallas contra otras tierras, aunque se desconoce contra quien luchó. Hay una línea de contenido eventualmente no utilizada que dice. Aunque poco se sabe realmente de la orden de Lindel, se dice que sus milagros bien afinados y su lealtad inquebrantable frente a la muerte hicieron de Lindel dignos rivales de Drangleck en su día. Los clérigos luchaban con campanillas sagradas comunes en Lindel que sirven como catalizadores tanto para milagros como para maleficios. Esta puede ser la respuesta a por qué los enemigos de Forsel consideraban que algunas de sus habilidades eran demoníacas, teniendo en cuenta la actitud general hacia los maleficios que se da en todas las tierras. Los clérigos de Lindel también se rigen por sus estrictas leyes. Los clérigos condenados al ostracismo por Lindel suelen ser unos inútiles, pero entre ellos hay poderosos lanzadores de conjuros que representan verdaderas amenazas. Es probable entonces que Lindel ejerza su autoridad injustamente para deshacerse de cualquier clérigo que pueda elevarse demasiado y desafiar el orden establecido. La tierra también es hogar de sabios. Un sabio notable es Ivory Rons, que creó el anillo de protección del alma. Está claro que Ivory ocupaba un puesto docente en Lindel, ya que sabemos que sus alumnos crearon el anillo de protección de la vida. Un anillo menos poderoso, pero casi igual de útil. Este hecho nos da una pista más sobre la naturaleza de la sociedad de Lindel. Dentro de Lindel se encuentra la secta del archidraco. Poco se sabe sobre la secta y sus antiguos rituales y se sabe que aquellos que se atreven a satisfacer su curiosidad simplemente desaparecen. La secta del archidraco es la guardiana de la historia de Lindel, incluido el único registro de su fundación, un tomo que tienen buenas razones para mantener oculto. La secta del archidraco gobierna a Lindel desde el monasterio de Lindel, un lugar que una vez albergó los milagros de Winniver, reina de la luz solar, luz solar abundante y luz solar calmante. Estos milagros fueron robados del monasterio y de alguna manera terminaron en posesión de Alicia de Lindel y del sentinela Sultar Grey, implicando seriamente a Alicia en el crimen. El monasterio parece ser un lugar en el que se veneran los milagros antiguos. En el monasterio de Lindel se llevan a cabo muchas ceremonias antiguas reconstruidas y ahora se le conoce como el nuevo hogar de los milagros. Una de estas ceremonias dio lugar a la creación o recreación de los amuletos del monasterio. Los del monasterio también recrearon las vestimentas de los guardianes de la pintura para la pintura de Ariamis en Arnold Londo. Se dice que la pureza de estas prendas simboliza perfectamente la fraudulencia que se encuentra en el corazón mismo del monasterio. Aquellos que sirven al monasterio de Lindel se hieren voluntariamente a estrictos mandamientos, aunque el milagro de Umbel detecta a los traidores y fue creado para castigar a aquellos que ignoran las justas enseñanzas. Como ya se ha mencionado, la secta del archidraco y su monasterio llevan el fraude en su corazón. A menudo son los pecadores los que buscan la piedad, espoliados únicamente por un deseo egoísta de salvación. En cualquier pueblo habrá algunas personas con impulsos inusuales, o bien se esfuerzan por resistirse a estos impulsos, o bien actúan de acuerdo con ellos fuera de la vista de los demás. Se cree que la hechicería es una práctica profana en Lindel, aunque la secta del archidraco ha explorado claramente su poder utilizando el báculo del archidraco, un catalizador de hechizos y maleficios. Es probable que el uso de hechizos y maleficios esté prohibido en la tierra, y aquellos de la población general que son sorprendidos practicándolo son castigados sin piedad. Una clara muestra de hipocresía y crueldad. Los secretos de los rituales Lindel están protegidos por la secta del archidraco y solo unos pocos elegidos tienen acceso a su canon de conocimiento, que incluye los verdaderos orígenes de la propia secta del archidraco. La verdad sobre la secta del archidraco parece ser la raíz de su fraude. Sus escudos están grabados con un dragón dormido únicamente con fines rituales, ya que el escudo sin el dragón sigue siendo muy funcional. El escudo del archidraco parece ser el estándar para los clérigos de la secta, mientras que el escudo del dragón durmiente puede ser entregado a aquellos pocos selectos de alto rango que tienen acceso al canon de conocimiento de la secta con el propósito de llevar a cabo rituales encubiertos. El escudo en sí es un indicio muy fuerte de los orígenes de la secta archidraco y por tanto del propio Lindel. Este indicio queda prácticamente confirmado en la descripción. Los tontos que despertaron al dragón dormido no solo ganaron su ira, sino también la destrucción de todo un país. Los supervivientes enterraron sus fechorías en el pasado y, en un alarde de terrible engreimiento, intentaron enmendarlas transmitiendo el conocimiento de la tierra devastada. Esto indica claramente que Lindel fue fundada por los supervivientes del dodasal venenoso de Shulba y Sin. ¿Qué fue de Lindel? Es posible que la tierra fuera alcanzada por la maldición como tantas otras antes. Esto explicaría por qué los clérigos de Lindel se encuentran en Drangleic, ya que los que vienen a Drangleic lo hacen en un intento de curar la maldición. Sin embargo, aunque esto pueda ser probable, es cierto que podría haber varias razones para su presencia allí. También debemos tener en cuenta la frase de Lysia, de que debe luchar contra el impulso de volver a casa, ya que, si Lindel hubiera caído bajo la maldición, ¿habría un hogar al que volver? Así pues, parece probable que Lindel siga en pie hoy en día, aunque no está claro en qué condiciones. En resumen, Lindel fue fundada por la secta del Archidraco. Esta secta o bien sobrevivió a Shulba y fue continuada por los supervivientes, o bien fue creada por los supervivientes haciendo gala de su hipocresía. La secta controla a Lindel con leyes estrictas y quienes las infrigen son castigados sin piedad, probablemente con el ostracismo. Esto le daría un pretexto para expulsar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con las leyes y, en última instancia, controla la tierra de manera eficiente. La secta gobierna a Lindel, quizás con la ayuda de la Casa Osteria, desde su monasterio. Este monasterio alberga muchos milagros y rituales antiguos recreados y parece ser la mansión de Aldia de Lindel, donde se llevan a cabo experimentos probablemente para la adquisición de poder. Puede que estas cosas se hagan con el propósito de conquistar otras tierras a través del poder de los caballeros clérigos de Lindel, aunque no se puede saber con certeza cuál es la verdadera motivación que hay detrás. Melfia es una tierra del sur donde prospera la hechicería y la piromancia, conocida principalmente por la academia o academias de magia melfiana. Los orígenes de Melfia se remontan a Drangleic. Un rey de Drangleic, antes de que se la conociera por ese nombre, encarceló a sus ciudadanos y los arrojó al mar, donde acabaron desembarcando en el sur. Es probable que este rey fuera Alvis de Olafis, ya que hay ciertos paralelismos que podemos trazar. Se dice que el rey estaba atormentado por el miedo y la desconfianza. Straite dirá que durante el reino de Alvis, cualquiera que fuera considerado indeseado, maldito o no, era detenido y confiscado en la Bastilla. Incluso convirtieron al gran Straite en piedra. Sabemos que durante el reinado del rey, los hechiceros en particular sufrieron una terrible persecución y que Straite de Olafis fue convertido en piedra por miedo a su poder. Cuando la Bastilla se llenó de presos, se ordenó a los sentinelas de Flexai que los metieran en un barco desvejecijado y los arrojaran a mar abierto. La mayoría se ahogaron o murieron de hambre, pero unos pocos supervivientes llegaron a tierra firme al sur de Melfia y transmitieron sus conocimientos de hechicería a sus habitantes. La descripción del anillo de la Cresta del Dragón Durmiente nos dice que los fundadores de las academias eran hombres pecadores, o al menos así los consideraba el injusto rey de la época, que vinieron del otro lado de los mares del norte, lo que tiene sentido ya que Dranglei está al norte de Melfia. Las hechicerías que dejaron atrás eran fragmentarias y apenas legibles, lo que provocó la pérdida de gran parte de su sabiduría. De nuevo, esto tiene sentido ya que estos hechiceros sufrieron una fuerte persecución durante su estancia en Dranglei, y tanto si escondieron, quemaron o se llevaron sus hechizos con ellos, todas estas acciones contribuyeron a la pérdida del conocimiento general sobre hechicería en Dranglei, hasta el punto de que nunca se recuperó por completo. Los fundamentos de la hechicería en Dranglei deben ser enseñados por Carillion del Bredil, un ex miembro de la Academia de Magia Melfiana. Al parecer, Olemford, el hechicero, era el líder del grupo de desarrapados que sobrevivió al angustioso exilio por mar hasta llegar a tierra en las costas de Melfia. Hasta el día de hoy, Olemford es venerado como el padre de la hechicería en Melfia. La leyenda dice que buscaba conocimientos que sobrepasaban los conocimientos de la humanidad, por lo que se aventuró en la cripta de los no muertos y acabó con su humanidad. Lo que estas líneas significan no está claro, pero la descripción continúa diciendo que algunos sostienen la teoría de que las hechicerías y piromancias de Melfia se originaron dentro de los límites de Dranglei en épocas pasadas. Esto confirma los orígenes de Melfia y el papel que Olemford desempeñó en su creación y en la de la Academia. Está claro que Olemford era un hechicero que buscaba explorar los límites de la hechicería y por lo tanto es probable que estableciera las raíces de lo que un día se convertiría en la Academia o Academia de Magia de Melfia en su búsqueda de nuevos conocimientos. Pero en última instancia su visión fue torcida y casi destruida a lo largo de la historia de Melfia. Desde estos humildes comienzos, los náufragos supervivientes de Olafis transmitieron sus conocimientos de hechicería a las gentes que ya vivían en la tierra que se convertiría en Melfia. Puede que los habitantes originales de Melfia ya fueran prodigiosos usuarios de la piromancia, lo que explicaría el doble interés de Melfia por las artes o puede que los supervivientes de Olafis trajeran consigo la piromancia, como se sugiere en la descripción del bastón de Olemford. Como ocurre en muchas otras tierras, cuando se centra la atención en una o dos en este caso formas de magia, las demás son rechazadas o incluso proscritas. Así ocurre en Melfia, donde el uso de los milagros no tiene cabida en la sociedad. Tal vez este disgusto con los milagros surgió de su disgusto con Olafis, cuya magia dominante puede haber sido los milagros. Las correlaciones entre el trato de Olafis a los portadores de la maldición y el de la vía blanca son inquietamente similares. Los miembros de las academias de Melfia llegaron a negar la existencia misma de Winnebred, lo que podemos estar seguros de que es falso. La descripción del ítem bendición divina enfatiza a un mal la falsedad de Melfia al afirmar, en cualquier época hay quienes se niegan a entrar en razón, son sus intromisiones las que distorsionan la verdad. Curiosamente es en Melfia donde se originan las urnas del rayo. El rayo estaba en la esencia de Winnebred y su descendencia, cuya existencia niega la academia. Puede que las urnas del rayo se crearan como un intento de incorporar el poder de los milagros a Melfia, sin reconocer sus orígenes. Junto con el desprecio por los milagros de los habitantes de Melfia, la academia siente aversión por todo lo que esté vagamente relacionado con la lucha con espadas. Los puristas de la academia moderna consideran que la lucha con espadas es de naturaleza bárbara y se burlan de quienes las practican. Hay indicios de que en algún tiempo la lucha con espada y la hechicería se combinaron en la tierra de Melfia, quizá en la época en que los nuevos supervivientes y los antiguos habitantes se fusionaron en un solo pueblo. El origen de la versión de Melfia hacia el manejo de la espada puede estar relacionado, una vez más, con el trato que recibieron los hechiceros en Olafis antes de su expulsión. Tendría sentido que los guerreros de Olafis empuñaran armas contra los hechiceros, sobre todo si se trataba de una orden de caballeros clérigos. Alternativamente, sus actitudes trazan fuertes paralelismos con las de la Escuela de Dragones de Binhain, y puede tener sus raíces en ese antiguo prejuicio que todos los hechiceros puros parecen compartir. Así, los supervivientes de Olafis y los habitantes de Melfia se establecieron en la tierra, atrincherándose con todos sus prejuicios y habilidades. A lo largo de la larga historia de la tierra, la Academia de Magia y su profesorado se han disuelto y restablecido al menos una docena de veces. Conocemos a varios profesores y alumnos de la Academia Moderna. El primero es Carilion del Pliegue. Carilion es un miembro de la antigua facultad, quizás llamada el Pliegue, pero es muy atípico de la cultura general que allí se encuentra. Piromante Glocken es otro profesor de las Academias. Sus logros son indicativos del estado en que se encuentra la Academia y la razón de la Marcha de Carilion. Rosabeth de Melfia es alumna del Piromante Glocken. Es una prodigiosa piromante, pero no tiene la inteligencia para aprender hechicería a pesar de su interés por ella. Estos son los miembros confirmados de la Academia que conocemos. Sin embargo, es probable que Felkin, el proscrito, también fuera miembro de la Academia. Se marchó porque ni la piromancia ni la hechicería le atraían. Fue dentro de la Academia donde descubrió la oscuridad y este descubrimiento le llevó a Drangleic, donde la oscuridad es más profunda que en ningún otro lugar. Por último, está el hechicero real Nablan. Los anillos de Glocken se conceden a los estudiantes de cierto nivel en la Academia de Magia de Melfia. Glocken fabricó tantas réplicas que se extendieron por todo el mundo. Por ello, recibió muchas críticas y duras reprimendas de sus compañeros magos, el conservador profesorado de la vieja guardia, por sovocar las lecciones obtenidas de un duro entrenamiento. De todo esto, podemos sacar algunas conclusiones sobre la Academia de Magia de Melfia. Una fuerte tensión entre el viejo profesorado, purista y conservador y profesores como el piromante Glocken está desgarrando la institución, causando muchas pequeñas disputas. En su estado actual, la Academia solo busca obtener beneficios si no tiene ningún interés real en explorar las profundidades de la hechicería o descubrir cosas hasta ahora desconocidas. A los estudiantes de la Academia no se les enseña a través de duras lecciones las cosas que necesitan saber, sino que se les ofrece baratijas y atajos hacia la maestría. Este enfoque contradice casi directamente los principios sobre los que se fundó originalmente la Academia y parece haber provocado que muchos de los estudiantes de la misma abandonaran su aprendizaje. Ejemplos de ello son Felkin y Rosaved. Quizás esto explique los orígenes de los astrólogos en Melfia. Estos astrólogos creen que se pueden obtener poderes mágicos en momentos de especial alineación celestial. Podría interpretarse que estos eruditos creen lo que hacen por ignorancia, debido a la mala calidad de la enseñanza que se encuentra en Melfia. El estado actual de Melfia es desolador desde la perspectiva de alguien que busque realmente el conocimiento y por ello no es de extrañar que Carilion considere a Melfia como una tierra abandonada. La tierra de Myrra es conocida por sus caballeros, pero la sociedad es más rica de lo que eso podría implicar. Myrra está rodeada de enemigos sin guerra constante. Solo hay una forma de ascender en Myrra, unirse a la orden y demostrar tu valía en la batalla. Muchos son educados para empuñar una espada desde su nacimiento. Solo aquellos que se han distinguido en el campo de batalla son admitidos en la fila de élite de la Orden Oficial de Caballeros de Myrra. Es habitual oír hablar del sueño de un campesino de aspirar a caballero como vía de escape a las penurias. Pero, ¿quién lo creería posible? En Myrra, una tierra acosada perennemente por los disturbios, este escudo era un símbolo de la fuerza de los grandes caballeros y de su voluntad de dar la vida por su país. Se espera de los caballeros de Myrra que luchan honorablemente, confiando únicamente en la habilidad con la espada. Solo recurren a la magia la única vez que realmente la necesitan, para enfrentarse a la magia de un enemigo. La barrera mágica es un milagro que aumenta las resistencias al daño elemental. Este milagro era común entre los caballeros magos de Myrra. En Myrra, la tierra de los caballeros, también existe una orden de caballeros de las sombras que lleven a cabo asesinatos al amparo de la oscuridad. Aquellos que huyeron incluso de la orden de los caballeros de las sombras rechazaron toda forma de honor y recurrieron al indecoroso trabajo mercenario. Los caballeros de las sombras utilizan cualquier medio necesario para cumplir sus órdenes. Ejecutan en silencio tareas inconfesables. En la antigua capital de Myrra, un antiguo manantial bien protegido produce agua bendita, pero el agua ha sido difícil de adquirir desde que Myrra se volvió envuelta en la guerra. Olafis fue un reino que antaño se asentó en la tierra donde ahora se alza Drangleic. Al igual que Drangleic, hubo otros reinos que lo precedieron. El reino de Olafis era una tierra de hechicerías y piromancias avanzadas. También fue la última residencia del legendario Mago Stride, que viajó a Olafis y desarrolló sus propios artefactos, así como magias como la flecha del alma mensajera, el rayo del alma, la hilera de llamas y la llama persistente. Con el tiempo, el rey de Olafis se volvió paranoico y receloso debido a la aparición de la maldición de no muertos, y comenzó a exiliar y atrapar magos. Stride, uno de los más poderosos, quedó petrificado. Como Stride nunca había compartido sus hechizos ni tomado un aprendiz, sus enseñanzas se perdieron hasta que el portador de la maldición lo encontró y revertió su petrificación. También se cree que el rey de Olafis fue el responsable de capturar a los marineros barangios y ponerlos a trabajar en el muelle de nadie. Volgen es una tierra al oeste de Trang Lake. Es un lugar animado famoso por sus mercaderes. Hay grandes y bulliciosas ciudades vibrantes de comercio. Se dice que es muy competitivo y el soborno es una necesidad para llegar a cualquier parte. Los clérigos de la gran ciudad de Volgen están perennemente ensarzados en escandalosas luchas por el poder, pero entre ellos quedan unos pocos nobles íntegros y de voluntad fuerte. Los soldados domésticos de Volgen son infamemente tímidos, por lo que la feroz banda de halconeros mercenarios fue contratada para compensar. En la práctica sirven como guardaespaldas de la élite acomodada y sirven bien, tanto que nadie se atreva a escudriñar sus antecedentes. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Peipitos.